Hoy hemos dado un paso definitivo para la creación de uno de los elementos básicos de la zona de actividades logísticas, que será el nuevo Depósito Franco y la Ciudad del Transporte. Esta es una infraestructura que dará servicio al tráfico de mercancías por carretera. Se calcula que cerca de 190.000 vehículos pesados circulan por el municipio y será una primera pieza dentro del engranaje del futuro sistema de transporte intermodal cuando conectemos la ZAL con el corredor mediterráneo. Hemos aprobado en el Consejo de la Autoridad Portuaria, en el Consejo de Administración, la cesión de los terrenos propiedad del puerto al consorcio del Depósito Franco. Y el objetivo es no perder más tiempo después de un proceso demasiado largo y demasiado accidentado. Por eso el puerto está elaborando ya los proyectos para el centro y para sus accesos. Espera completarlos en los próximos meses y cuando los tenga, desde el Ayuntamiento de Cartagena, vamos a acelerar todo lo posible la concesión de licencias para que las obras puedan ser licitadas en el menor tiempo posible. Este avance, al final, es urgente en la definición de la conexión ferroviaria de los Camachos con el corredor mediterráneo de mercancías, que seguimos reivindicando para potenciar el papel industrial y logístico de Cartagena.